El Congreso Provincial de ADEP ha terminado de sesionar en la cual ha pedido la nulidad y a través de sus asesores legales vamos a pedir la nulidad de la conciliación obligatoria y vamos a ratificar la convocatoria que hizo a nivel nacional nuestra entidad madre a la cual nosotros ya hemos adherido que se traduce en un paro por 48 horas, días 6 y 7 estableciendo y exigiendo las paritarias nacionales, estableciendo la actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente rechazando la reforma previsional, también rechazando dentro de sus ejes el tema de la reforma laboral nosotros vamos a movilizarnos con los ejes nacionales que ha establecido CETERA para el día jueves perdón, miércoles 6, miércoles 6 a horas 10 concentración en nuestra sede central se ha decidido acompañar a los colegas del SEDEN en esta carpa que tienen planteadas hace bastante tiempo y vamos a llamar también a asambleas zonales para establecer nuestro propio plan de lucha Ejemplo 5, 7, europa, 5, 10 จ